Salmón con Ayuwoki Me parece que es divertido Ustedes saben que el título y la cocina no tienen nada que ver Lo que importa de la cocina siempre es el sabor Que voy a estar cocinando eso Para que ustedes también lo puedan hacer en su casa Si es que así lo desean Los ingredientes que tienen que usar son los siguientes Un trozo de salmón Media cebolla Tres fetas de queso Ajo Media manteca Media jarra de arroz integral Y perejil Esta receta es una receta con sabores muy fuertes Tenemos por un lado el salmón Que tiene un olor espectacular Tenemos la cebolla y el ajo Así que va a ser una receta muy sabrosa Lo primero que vamos a hacer es sacarle la piel al salmón La vamos a sacar así Vamos a apoyar nuestro salmón ahí Y con un cuchillo vamos a tratar de cortar lo más al ras posible Siempre presionando Hacia abajo y cortando La piel del salmón es bastante gruesa En el sentido de que no se puede cortar mucho Es bastante dura Así que siempre presionando hacia abajo Buscando la mesa Podemos sacarle todo porque La piel no se va a romper Entonces en una sartén ponemos un poco de aceite Prendemos el fuego Y ponemos las cebollas Con el ajo Ponemos un toque de agua en una ollita Para hervir nuestro arroz Ponemos el arroz en un recipiente Le ponemos la manteca Le ponemos la manteca Si ustedes son muy amantes de la manteca Le pueden poner la manteca entera Yo en este caso se la voy a poner porque me gusta mucho Le ponemos el perejil Y el queso Le vamos a poner un poco de sal y un poco de pimienta Le ponemos el ajo Le ponemos el ajo Y la cebolla Y esto ya de por si Esta riquísimo Vamos a cortar lo que viene siendo Nuestro salmón Y lo ponemos en la misma sartén En la que hicimos la cebolla Y el ajo Le ponemos el ayuboki Y un poco de limón si te gusta Tres limones para decorar Y este es nuestro salmón con ayuboki Bueno amigos hemos terminado nuestro plato Salmón con ayuboki Vamos a proceder a probarlo A ver como quedó Ya se siente desde lejos de 2 cuadras más o menos Ya riquísimo Así que vamos a probarlo y ya te voy a decir A que sabe En realidad los sabores son conocidos Pero es una combinación muy rica No, no, no Si yo te cuento lo que es Es impresionante lo rico que es esto El salmón se deshace en tu boca El arroz integral juega perfecto La manteca, una maravilla, todo 10 puntos, un éxito como siempre Una locura acá, la cocina de Fabian Para vos, para mi, para todos Impresionante Impresionante lo que esta esta receta Por favor háganla en sus casas Porque es imperdible No es cualquier cosa Es algo muy copado Se llama salmón con ayuboki Y lo viviste por la cocina de Fabian Yo soy Fabian cocinero Nos vemos en el próximo programa No te olvides de suscribirte a mi canal Acá abajo va a estar el botón de suscripción Te podes suscribir y activar la campana Para que te llegue la notificación Cuando subo un video Y nos vemos en la próxima receta Que no se que va a ser Pero va a estar buenísima seguro Gracias por ver Y nos vemos en la próxima Adiós